¿Cómo fue mi día? Y aunque ya lo sabes También sabes que te necesito Este es mi momento No quiero contarte a ti ¿Cómo fue mi día? Y aunque ya lo sabes También sabes que te necesito amar Y yo no soñaba sin ti No soñaba sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Razón suficiente contigo me va a estar Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia No quiero Dios Así es Señor No sé nada más Sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús No es suficiente Contigo me va a estar Si puedo alcanzar Bájate mi gracia Bájate mi gracia Y un día más Tu misericordia Este es mi momento Este es mi momento Este es mi momento Todo fue mi día Y aunque ya lo sabes También sabes Que te necesito Amor No soñaba sin ti No soñaba sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo 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 Porque Jesús No es suficiente Contigo me va a estar Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia Tu misericordia No soñaba sin ti No soñaba sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús No es suficiente Contigo me va a estar Si puedo alcanzar Un día más Un día más Tu misericordia No soñaba sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Razón suficiente Contigo me va a estar Si puedo alcanzar Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia Yo no soñaba sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Es suficiente Yo no soñaba sin ti 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 Con ti no te sufrí, la sufrí en tu cielo, por ti no me basta, si puedo alcanzar, un día más, tu vida se me importa. No voy a Dios, no voy a Dios, no voy a soltar sin ti, te voy a pasar, te voy a pasar todo, y que en tu vida ayude a ti, no te sufrí, la sufrí en tu cielo, por ti no me basta, si puedo alcanzar, un día más, tu vida se me importa. Tu misericordia, cada día se renueva, y hoy se ha renueva, tu misericordia, tu misericordia. Le damos un aplauso al Rey de la Reyes, el Señor y el Señor de la Reyes, y un poquito de jubilo al Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Dios me lo bendiga a cada uno.